La Liga Nacional de Fútbol realizará una asamblea extraordinaria el próximo viernes a las 4 de la tarde en la sede del Ente, para que los 12 clubes afiliados designen a miembros interinos para completar el comité ejecutivo de la Liga. Esto luego de que la elección pactada para este miércoles haya sido suspendida por la Federación Nacional de Fútbol, debido a que la única planilla que se inscribió no cumplía con algunos requisitos para poder optar a los cargos. Tal motivo impedía que hubiese competencia en las elecciones. Los puestos a disposición son los siguientes, el de presidente que actualmente es ocupado por Alfonso Cruz Berganza, el de secretario en el que se encuentra Jaime Sánchez y el de tesorero en el que está Héctor Escobedo. Completan el comité ejecutivo el vocal 1 Walter Rodas y el vocal 2 René Taracena. Estos últimos dos cargos no están a disposición, pues Rodas y Taracena tomaron posesión recientemente. En la reunión los asambleístas también deberán elegir a presidente, secretario, vocal y vocal suplente del órgano disciplinario de la Liga Nacional.